Don Héctor enamorado, un hombre muy popular que en estos lindos convidios nunca se sobre rajar Eventualiza un evento que nunca lo he olvidado Aquí estamos disfrutando en este lindo poblado Don Héctor enamorado, tiene una labor social Es hombre muy prominente y es hombre muy popular Tiene casa en Comayagua, yo no lo puedo negar Allá no tiene señora, él viaja siempre para allá Es hombre muy preferente de toda la sociedad Ya con esta me despido Como un ciudadano honrado Esta canción que le canto para Héctor enamorado ¡Suscríbete al canal!